¡Suscríbete al canal! O conformados de 20 personas Y lo que intentamos hacer es Como el de 50 contra 50 Pelear 5 equipos Conseguir loot Y lo interesante es que todos caemos Desde el autobús de una forma pentagonal Y cada quien cae en una zona La zona que llegas a salir es aleatoria Completamente, pero Está divertido, bueno, a mi me gusta Me gusta bastante, entonces Pues yo creo que vamos a iniciar Y a intentarlo Al menos Vamos allá Vamos a intentarlo al menos Pues bien, bien, bien Como ya estamos en la partida Y como pueden ver aquí está O sea, es una locura Pero después vamos a caer por acá Porque eso dirá hasta el pueblo tomate Aparte de que no hay loot Es un lugar que el loot es escaso Pues por aquí tenemos más casillas Y estamos cerca, ¿no? Pero como pueden ver es una locura Vean O sea, todos cayendo En diferentes zonas Diferentes equipos Algo bastante genial Vamos por acá Y vamos a agarrar el mejor loot Que podemos encontrar Porque También el tema De que somos Somos varios Pues no todos nos alcanza un buen loot A ver Vamos por aquí Arribita No escuché nada Botiquín Sí, en efecto No había ningún Nada Vamos por acá Uf Oh my god Bueno Uf Fuck Vamos Vale Oh my god Casi nos destrozan ahí Se la supo el compañero Dios mío Nos dejaron a cuatro de vida Ay, Dios mío Vamos de acá Vale Uf Estuvo cerca, ¿eh? Casi me iba a cabrear Después de eso Pero bueno Qué bueno que no pasó A ver Vamos por aquí Abre Ah, no tengo nada No tengo nada ¿O me murió? ¿O murió lejos? Sí, creo que sí No lo vi bien Vale Uh, genial No, vamos a la escopeta Un cofre arribita Vamos Genial Vamos por acá Mmm ¿Qué nos llevamos? Igual y dejamos Sí, sí, sí Uf Aquí hay alguien Porque no lo veo ¿Eh? Hasta que fuera Bueno Pues yo no lo veo O sea, sé que está por aquí Pero no lo veo Bueno Pero no veo a nadie ¿Me están trolleando? ¿El juego me está trolleando? O debe ser la maquinita Que me está trolleando Ahí le veo Me voy No tenemos mal loot Pero No tenemos escudo Y eso aquí Es Es difícil Muy difícil Extra difícil Bueno, no tanto Pero sí difícil Ya mejor que me cayo ya Vamos Aquí siempre hay gente Vamos Se agarra de esta wea Y nos vamos Es que aquí siempre Puede haber gente Y Uh Espera, espera, espera Eso Bueno Tiene que encontrar algo ahí Vale Nos los tomamos Uf Bueno, a unos ya Por acá Para cuyado No hay nada Uh Dios mío Deja de pasar Eso mismo Lo que necesitaba Bueno Sobran dos Mejor eso Es que el otro No veo a nadie Por arriba Ahí hay un cofre Ahí hay otro Aquí había Un escudo De 50 Que falta Oh, sí, 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 sí Qué menso Pensé que ya tenía todo Pero no A ver Uh Que falta un minuto Para la zona Vamos Y Necesito Balas Ups ¿Esto balas? Agarra las balas Por favor Y me las ganan Dios mío Ay, por favor Eso es lo que pasa Por ser un Un noob Y no saber agarrar las cosas A tiempo Qué triste Fue eso Desplorable De mi parte Es cuando Estás con ella Y te rompe el core Qué triste Vamos por acá No veo nada Todavía Pero bueno Empezando dos kills Bastante buenas Yo teniendo Una pistolita De caca Y esta Así que Bueno No estuvo mal El otro Me la quiso jugar Bastante bien O sea Aprovechó La distracción Y ya Valimos caca Porque ahí viene La zona Y nos pueden matar Y todo Por andar hablando Estupideces Pero bueno Yo creo que Si llegamos Si, si llegamos Es que no nos Encontremos a nadie Uh, a la derecha A la derecha Dios mío No Pistos picados No es una buena opción Compañero Pero Pero bueno ¿Por qué no? Uh, voy a tomar La oportunidad De estar aquí Y por madera Vale Ok Vale Uy, en frente Hay alguien Claro que sí Claro que sí Aquí se va a ver Gente Dios mío Y no estamos Adentro todavía Estamos a estar Adentro al menos ¿Ahora dónde? ¿Dónde? Es que aquí A mi derecha También tengo Alguien Vale Vamos a ayudar Aquí ¿Por qué tiene escudo? A ver Agárralo esto No tenía No tenía No tenía El escudo ese Vale 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 Lo bajo Se empieza a recargar Uf Otro muerto Muy bien Recargamos Uh, la próxima zona Vale Vamos por acá Sí, vamos Vamos por acá Uh, yo creo que Por arriba Vamos por arriba Aquí Uh, hay alguien Fuck A ver Vamos Una abajo Muerto Sí, sí, sí Tiene que estar muerto ese Uh, sí, muerto Genial Uh, vamos 6 kills Compañeros Vale ¿Alguien por aquí? ¿Amiguito? No va Uno La zona Vámonos 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 de aquí Perfecto Agarramos Un poco de loot Estuvo súper cerquita Eso, eh Vale Uh, mira ahí arriba Fuck Uh, compañero Vale Bueno, puede ser que no le dé Que no le doy Vale, vale Ahí está ¿Otra arriba? Ah, no Uh, compañero Voy por ti Voy por ti, compañero What the fuck Nah, yo primero voy por mi compañero Antes de agarrar loot Espero que eso no me joda la vida tanto Vamos Uf, estuvo cerquísima Vale, mi compañero está bien ¿Sí? Perfecto Compañerito Esas buenas obras que hace uno, ¿verdad? Ok ¿Pero que va a haber gente? Cuidadito ¿Arriba? No Vale Y había un franco ahí Pero tenía que levantarlo Es que somos seis Contra cinco, dos, tres Podemos ganar Menosar mayoría El tema es que los otros Están arriba Y le favorece todavía la zona Va, el Gamil Tenemos que ir hacia allá Fuck Bueno, que no me No me No me molesta, la verdad Si perdemos ahora Estas alturas Pero No estaría mal ganar la partida ¿Verdad? Uf, esperamos a todo el equipo Porque Vale, vale, vale Están distrayendo No tienen visión Por la parte de abajo Uf Nos estamos arriesgando todos, ¿eh? No, estamos arriesgando solamente dos ¿Cómo crees? No va a nadie Uh, la cosa está difícil Fuck Uf No, nos caemos, nos caemos Está bien así Prefiero matar a los de abajo Primero A los que sobren de aquí abajo Y después ir por los de arriba ¿Vale? ¿Ocho? Uh, tenías un Fuck Vale Pensé que traía alguna Lanzacohetes o algo Por el estilo Uh, ¿cuántos sobran? Uh Vamos Eso, vamos, 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 vamos ¿Dos quedan? ¿Y en dónde están? ¿Vale? Oh, en serio Está construyendo ¿Dónde está? Uh, está ahí arriba No, no, no Construye aquí Coño Uh, lo veo No No, 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 no Compañero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Saludame, saldame Rápido, 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 rápido Fuck Uh, qué tensión Somos tres contra uno Vamos Uh, buenísima Fue del otro equipo Fue del otro equipo, ¿verdad? Sí, sí, sí Fue del otro equipo Uf, es que el tema aquí es Destrozar todo Para que se caiga Pero Pero es clara Que salga la zona Fue del otro equipo ¡Uf! ¡Se lo mató! ¡Fuck! ¡No! ¡No! ¡Está arriba! Vamos a ver aquí ¡Fuck! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Dios mío! Nos costó trabajísimo ahí, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Mi corazoncito! Bueno, bueno. Ocho kills. ¡Ay, estuvo! Aún me cuesta mucho trabajo estar peleando contra uno a la última ronda. Es como te tiembla todo. Te pones nervioso. Te sudan las manos. ¡Fuck! Pero contento, contento, contento. ¡Ay, Dios mío! Estuvo buenísima. Bueno, chicos. Esto es todo por el día de hoy. Bastante divertido. Me he divertido bastante. Y nada. Una victoria campal en una modalidad bastante interesante. Pero bueno. Estoy contento por una victoria más. Ocho kills. Victoria. Bueno, ¿qué más puedo pedir? Nos vemos en la próxima, amigos. Cuídense. Bye. Bye.